Se firmó convenio entre Ecopetrol, Aguas de Barranca Bermeja y la Alcaldía Distrital para la construcción de la planta de lodos con el fin de evitar que el 100% de los lodos que quedan de la potabilización del agua regresen a la Ciénaga San Silvestre. Barranca Bermeja desde que tiene acueducto ha hecho un proceso de potabilización para que llegue el agua a los barranqueños, pero los lodos que quedan no han sido tratados porque esa planta no existía, entonces contaminamos y ejercemos un impacto en la Ciénaga San Silvestre. Hoy, después de 46 años de existencia del acueducto y casi un centenario de la existencia de redes en Barranca Bermeja, ya firmamos un convenio después de dos años de trabajo con Ecopetrol y con el Ministerio de Vivienda para que empecemos la construcción de la planta de lodos de nuestra ciudad por más de 32 mil millones de pesos que cambiará la historia de la Ciénaga San Silvestre y el impacto ambiental que estamos generando en ello. Con esta obra se contribuye al cuidado de la Ciénaga San Silvestre, además de mejorar la calidad del agua y disminuir la contaminación ambiental para el bienestar, la salud y calidad de vida de los barranqueños.